Infierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Vivimos en tiempos de cambio y, de vez en cuando, es necesario tomar decisiones. Hacelo sin miedo y soltá el control. Tiempo de Coaching, una nueva forma de vivir tu realidad. Que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Quiero ver un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos de Coaching. Hola querido Fer, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos. Bienvenides, ya que estamos. Bienvenides, vamos con todos. Ah, no, 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 no. Mirá la magia que tiró. ¿Esto estaba chequeado, chicos? ¿Estaba chequeado a esta persona desde este lugar? Es un distinto, definitivamente. ¿Es un distinto o es un bendecido? Las dos cosas te diré. ¿Acá del otro lado tienen una cara? Claro. Bueno, no sé si nos está escuchando. Nuestro querido amigo Machi Rosenthal. Machi, buenas tardes. ¿Dónde estás, por favor? Hola, Vale. Hola, Fer. Fer, estoy acá lejos, en un lugar de veraneo, muy lindo, con mucho calor. ¿Cómo están todos? Mica, un beso grande. Mirá, vos mejor que nosotros, seguro. Mejor que nosotros, seguro. Mirá, por acá, Fer, todavía nada. El alcohol, yo tengo el agüita y el vasito. No sé si vos tenés algo ahí alrededor, como para compartir lo que estás tomando, si estás a dieta. Coca-Cola, Coca-Cola. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien ahí. Hay que meter un chivo y todo. Vamos, Coca, ponga algo para la gente de tiempo de coaching que está creciendo. Mirá, quiero pensar que es Coca-Cola porque estamos haciendo un programa al aire y no quiero pensar que en ese vaso haya Fernet con cola. Yo te diría que me da más para whisky ahí, la zona. Da para tanto. ¿No? Da para tanto. ¿Cómo anda todo por allá, querido Machi? Bueno, por acá, la verdad que el clima es muy lindo. Hay como todos los climas tropicales, llueve y para, llueve y para, pero en líneas generales es un clima muy agradable. Bueno, muy bien. Chefer, te digo, me gusta más cómo sale a la distancia que acá en el piso. Ya el color, todo es distinto, la imagen. Te podrías quedar allá, ¿no? Porque no queramos que vuelva, ¿no? O sea, obviamente queremos que vengas, pero te hacemos la propuesta de que quizás hay una alternativa ahí por donde estás vos. Y acá podemos inaugurar una nueva sesión de así de tiempos de coaching, tiempos de coaching viajando, ¿no? Distintos lugares. Claro, claro. Un tiempos de coaching por el mundo. ¿Cómo te ves? Como un Iván de Pineda por ahí. Te escuchás. Es espectacular, espectacular. Hay que pedir algún auspiciante, alguna de estas grandes empresas de turismo que nos consigan los viajes y arrancamos. De vuelta podemos ir turnándonos. A ver, Machi, ahí no te escuchábamos cuando nos estabas hablando. Fíjate que no estés muteado. Bueno, y contanos cómo encontraste el lugar. ¿Dónde estás específicamente? Estoy en República Dominicana, en República Dominicana, que les decía que el clima acá es tropical, hace mucho calor y de vez en cuando llueve, para, pero en líneas generales tenemos un clima muy agradable con mucho calor. Y en unos instantes podemos ir un poquito, cuando recorramos acá en tiempo de coaching, podemos recorrer lugares, podemos preguntarle acá a la gente. Perfecto. Ah, bueno, me dicen, del otro lado Mika se levantó y se está yendo. Estamos ahí, vos andá tirando y te hacemos la segunda, vos te proponés y avanzamos. Yo creo que es el momento adecuado para sumar a este espacio a nuestro primer invitado del día y poder dialogar con él acerca de lo que tiene que ver con la pausa, el descanso, el buen merecido descanso de Machi en este momento. Así que, bueno, es un placer para nosotros poder incorporar al programa de tiempos de coaching de hoy a Diego Lerner. Él es coach deportivo, es neuroeducador, docente de coaching y, bueno, estamos aquí abiertos a preguntarle todo lo que tiene que ver con el descanso, cómo influye él en los pensamientos, en las emociones. Así que, en cualquier momentito, se está sumando, Machi, te cuento. Y, bueno, también podés preguntarle vos desde allá lo que quieras. Sí, sí, la verdad que es un tema muy interesante y voy a preguntar, sí, obviamente. Muy bien, bueno, ahí lo estamos viendo. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por sumarte. Y, bueno, acá estábamos hablando antes de iniciar el programa con Fernando Rodeles, mi colega aquí en piso, sobre el merecido descanso de Machi, ahí en Punta Cana, y aprovechamos para preguntarte, ¿no?, esto de la pausa. Bueno, ¿cómo afecta hacer una pausa en el medio de la rutina? ¿De qué manera nos puede beneficiar? Bueno, primero, es muy buena la pregunta, es un poco amplia, así que voy a tratar de ser conciso y tratar de ser efectivo. Por un lado, la pausa siempre es interesante y siempre es importante por algo en cada uno de los deportes hay pausas. Me imagino los distintos tipos de deportes, pensemos en fútbol, futsal, hockey, volei, hay distintos tipos de pausas. Por un lado, eso, para recalcular, para ver cómo venimos, para ver cómo estamos, ver qué hay que ajustar, tanto a nivel si es individual o colectivo. Eso es lo primero que se me dispara. Y, por otro lado, la pausa, además, como concepto. A mí me parece fundamental la pausa, la pretemporada, la previa a un torneo, porque permite ajustar valores, objetivos, por un lado. Y, por otro lado, además, a nivel individual, la pausa, la pienso. Y decime si voy respondiendo, Valeria. Perfectamente. Pienso la pausa, a mí me parece fundamental en un mundo en el cual estamos hiperconectados con mucha tecnología. Esta cantidad de estímulos hacen que nosotros estemos segregando ciertas cantidades de químicos. Puede ser, por ejemplo, la cantidad de dopamina que generamos cuando estamos con el teléfono, Netflix, Spotify o cualquier otro tipo de redes. No las nombro porque no sé si hay sponsor. De alguna u otra forma, la cantidad de químicos que estemos segregando y que estemos liberando es mucho mayor a la que deberíamos estar liberando. Y eso hace que tengamos ciertas conductas, por ejemplo, parecidas a ansiedades o aumentos del estrés, por ejemplo. Hice un recuerdo. Perfecto. Vale, déjame preguntarle la primera pregunta. O sea, cuando vos hablas de descanso, Diego, ¿podemos separar en lo físico y en lo emocional, la cabeza, el cuerpo o es todo un conjunto? ¿Cómo lo tomás? Es muy buena la pregunta, Marcelo. Yo lo pienso así, salir, descansar o estar en una rutina en la cual estamos con una vorágine. Pensemos en lo siguiente, estamos en una rutina, vos te vas de vacaciones, por ejemplo, te vas de vacaciones. Decirte de vacaciones implica que ya estás gastando cierta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo salió de la zona de confort, tu mente salió de la zona de confort en la cual estabas. Y entonces tenés que, si te fuiste a otro país con un uso horario totalmente distinto, eso implica que tenés que acomodar tus horas de sueño. Y las horas de sueño, por ejemplo, son fundamentales. Son fundamentales, por ejemplo, si vos querés trabajar, no soy preparador físico, pero por lo que escucho son fundamentales para la parte de musculatura. Si vos querés trabajar y mejorar, no sé, aumentar tus bíceps o trabajarlos, es fundamental el descanso. Si vos, por ejemplo, estás teniendo una actividad donde necesitas generar aprendizaje, parte del aprendizaje se genera en el descanso cuando vos estás en un momento de relajación o durmiendo. Entonces, sí, es fundamental complementarlo porque si no estamos todo el tiempo haciendo cosas y el tener poco descanso implica que nos estamos perdiendo de ciertas conexiones o de ciertos espacios y como seres humanos necesitamos. Diego, como coach deportivo, ¿cómo trabajás con tus clientes o con los equipos o individuos que tenés como clientes para que se implementen este tipo de pausas? Bueno, es buena también la pregunta. Primero, sí, yo trabajo de forma individual y de forma grupal. Hoy soy parte de un cuerpo técnico de primer equipo y en mi experiencia estuve con varios equipos y con varios deportistas. Generalmente, lo que es la parte de la pausa y lo que es la parte del descanso generalmente está articulado con lo que es el preparador físico, que es el que más conocimientos de las competencias físicas tiene. En todo caso, yo lo que pudo llegar a desarrollar o proponer son espacios. En la medida en que ellos van desarrollando una jornada o distintas semanas físicas, arman un cronograma, tienen la parte física, la parte táctica, estratégica, o el análisis de videos si es un deporte colectivo y lo hacen. Y en todo caso, después, lo que yo propongo son otros espacios donde no intervengan los físicos, pero sí la parte netamente mental, que es la parte de los pensamientos y de las emociones. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para hacer un parate, justamente. Cuando yo puedo pensar, pensarme a mí mismo como deportista, lo que estoy haciendo es un parate para ver, bueno, qué me está sucediendo, cómo me estoy vinculando con el deporte, cómo estoy emocionalmente, ¿estoy frustrado o no estoy frustrado? Estoy pensando que el técnico es un desagradecido, lo quiero, lo odio, odio a mi capitana, a mi capitán. Y ese es el tipo de, de alguna forma, el tipo de espacio, de alguna forma, de descanso que le doy a la rutina para que piensen un poco en, bueno, cada uno de los deportistas, ellos, ellas, la... Ahí te aprovecho para completar la pregunta. ¿Qué es lo que, a tu entender, cansa más, si el entrenamiento mental o el entrenamiento del cuerpo? Te doy un ejemplo con esta, a ver si puedo responder con un ejemplo concreto, con un jugador de fútbol argentino que está en Italia, estuve acompañando, no digo nombres para no... Perfecto. Sí, no romper confidencialidad. O sea, me dice lo siguiente, para que veas además el nivel que tiene, argentino jugando en Italia, me dice, mira, Diego, yo hace seis meses que no vivo a mi pareja y la extraño. Me dice, y la extraño y el fin de semana, durante el entrenamiento y durante el partido, corrí menos, salté menos, es defensor central, dato también, es importante ahí el tema del salto, corrí menos, salté menos y llegué tarde a las pelotas. Y todo esto porque durante la semana estuve pensando en mi pareja, porque la extrañaba, porque se me está haciendo un poco difícil acá, porque hay cierta mirada del entrenador sobre cómo estoy yo hoy, y eso acompañado de la parte de lo que está sucediendo. Así que mirá cómo impacta otros aspectos, como el extrañar a una pareja. Y entonces, mi pareja estoy frustrado, estoy frustrado, estoy pensando en un partido, estoy pensando en algo que no debería estar pensando, o en el entrenamiento, y eso hace que aumenten las interferencias. Y por eso después termina corriendo menos, o termina saltando menos. Para distintas veces están entusiasmados. Estás entusiasmado, vos seguís creyendo que vas a poder y seguís corriendo hasta la última pelota. Sí, ahí si vos tuvieses que poner un porcentaje de lo que te dicen justamente los jugadores o los equipos, sabemos que no hay todavía quizás en muchos lugares el tiempo destinado a lo que se necesita de entrenar la cabeza. Hay un libro muy famoso de español, se llama Ganar con la cabeza, en el fútbol seguramente lo habrás leído, y el poco tiempo que se le destina a ese entrenamiento. ¿Vos creés que a los que sí adquieren o llegan a este entrenamiento, hay mayor cansancio por parte de los que se entrenan mentalmente? ¿En lo mental o en lo corporal? ¿Qué te devuelven ellos? Yo lo que observo es que en la medida que vayan trabajando la parte mental, van a ir, por lo menos las interferencias físicas asociadas a lo mental, y ahí voy a explicar esto que significa porque parece muy teórico, las interferencias físicas asociadas a lo mental de alguna forma van bajando. Por ejemplo, si yo puedo lesionarme, a ver si puedo entender, yo puedo lesionarme porque no estoy bien mentalmente, sí, me pasó con una jugadora de volei, por ejemplo, que de repente se lesiona porque estaba pensando, bueno, la habían venido a ver de Europa y encima estaba por ser jugadora de la selección. Entonces, en ese momento, mirá cómo impacta en términos físicos, porque si yo, por ejemplo, en ese momento me rompo los ligamentos y ya iba a estar bastante complicado mi desarrollo. Y otro punto, la parte mental puede estar asociada a, por ejemplo, la parte nutricional y a la parte del descanso, porque la parte nutricional está relacionada con la parte del descanso. Yo no puedo tomarme, o sí, obviamente va a aumentar las interferencias, 10 tazas de café dos horas antes de ir a dormir y tampoco puedo comer tanto chocolate, o sí, esto seguramente un nutricionista lo va a explicar mejor, pero si yo estoy frustrado porque estoy jugando en la reserva de boca, un ejemplo, y de repente el técnico no me convocó los últimos dos partidos y de repente voy a la heladera, extraño a mi familia, que vive en una provincia distinta a la que yo estoy entrenando, entonces de repente empecé a perderme en los alimentos y me compré la hamburguesa de este lugar de comida rápida que seguro va a ser que no tenga el mismo aspecto, el mismo físico que mi compañero. Y todo esto se va desarrollando en cómo yo voy pensando, entonces, cómo yo voy pensando, cómo yo pienso el descanso, si yo me exijo o no me exijo, si pienso el descanso como una pérdida de tiempo, si lo pienso un espacio como algo donde puede ser saludable para mí, todo eso seguro va a estar relacionado con la parte mental, por lo tanto, la medida que se trabaja en lo mental va a decantar en otros aspectos como el descanso, la parte nutricional también. Diego, te hago una pregunta, ahora que mencionás esto del tema nutricional, yo tengo un grupo donde acompaño a varias personas con el tema este del cambio de hábitos, me gustaría preguntarte a vos, a partir de tu experiencia, de qué manera es posible desde el coaching ayudar a estas personas o acompañarlas, mejor dicho, en incorporar estos cambios de hábitos, porque generalmente las personas plantean que quieren esos cambios de la noche a la mañana, bueno, algo que digamos no es posible, pero desde tu experiencia como coach, ¿qué podés sugerir o qué consejo podrías dar para iniciar este proceso de cambio de hábitos? Es muy buena la pregunta también, Valeria, yo siempre lo que trato de hacer siempre es profundizar en qué hay debajo de lo que me están diciendo, siempre trato como de profundizar, de bucear, porque siento que, cuesta mi experiencia, que detrás de lo que cada uno, o de los deportistas y todas las personas, me van diciendo algo, siempre hay algo más, siempre hay algo que hasta el momento no están observando, no están pudiendo nombrar, así que lo que primero trato de hacer es indagar qué hay detrás de ese cambio de hábito, por qué lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer, si es algo que lo quieren hacer ellos y ellas, o si es algo que alguien se los dijo, me pasó, de repente no, este cambio de hábito, me dijeron que lo tenía que hacer, y claro, va a ser más difícil si alguien te dijo que lo tenías que hacer y no estás convencido, así vos por ejemplo estás convencido o convencida, así que el primer tip es indagar, a ver si hay un convencimiento de ese cambio de conducta, otro es buscar, hay métodos, uno puede ser el método Kaizen, que es el más conocido, que el método Kaizen lo que propone es un cambio del paso a paso, le doy un ejemplo con una chica, un ejemplo personal, que a mí me sirvió, que esto no significa que le sirva a todos, pero son estrategias, una chica que estaba con sobrepeso, me dijo, mira Diego, probé el gimnasio, y fui al gimnasio una semana, y dejé, y obviamente voy a hacer algunos cambios, de vuelta, porque si alguien no escucha y trabaja conmigo, necesito modificar algunas cosas, entonces me decía, bueno Diego, probé ir al gimnasio, y sí, la primera semana me encantó, pero ya la segunda semana, en vez de los cinco días, fui dos, y la tercera semana fui uno, y ya el siguiente mes empecé a buscar excusas, por trabajo, por otras cosas, y lo mismo con los alimentos, claro, el primer día dejé de comer hamburguesas, pero el tercer día me estaba bajando los chocolates, y la era de, estoy siendo hiperbólico, pero para explicar, lo que le dije, bueno, le pregunto, ¿trabajás? sí, y le pregunté cómo iba el trabajo, y me dice, bueno, voy en bus, voy en colectivo, ok, le pregunté, le pedí que me cuente cómo era, cuántas cuadras hacía desde, o cuántas calles caminaba, desde su casa, hasta la parada del colectivo, hasta la parada del bus, y lo mismo, cuando bajaba, me dice, no, mira, camino dos cuadras y dos cuadras, perfecto, le pregunto, ¿vos podés subirte una parada después, y bajarte una parada antes? sí, me dice, no tendría problema, bueno, vamos a probar a hacer eso, y ahí lo que implementé fue el cambio, sin que el cerebro se dé cuenta de que ella estaba haciendo un cambio, que el cerebro se oponga, y bueno, y ahí al fin y al cabo, ella empezó a caminar, después de cierto tiempo, cada semana que iba pasando, le iba, cada dos semanas, le iba pidiendo que aumente la cantidad de cuadras, que caminaba sin que a ella la afecte, y llegó bastante tiempo, y empezó por lo menos a caminar, que eso no significa que impacte de forma tajante, en bajar 40 kilos, como lo quería hacer, pero por lo menos empezó a hacer ciertas actividades que antes no hacía, obviamente después eso lo tratamos a otros espacios rutinarios. Perfecto, clarísimo, mira, acá nos llega un mensaje de Leticia de Santelmo, dice que está leyendo un libro que se llama, La pausa, no eres una lista de tareas pendientes, dice que está bueno el libro, pero le gustaría preguntarte a vos, si es posible desarrollar la capacidad, para incorporar pausas, ¿y de qué manera? Es posible, hay técnicas, por ejemplo, yo recién hablaba del método Kaizen, hay la técnica, por ejemplo, técnicas Pomodoro, hay distintas técnicas, para mí, más allá de las técnicas y las estrategias, como el Kaizen, o Pomodoro, o distintos espacios, hay que tener en cuenta que, lo decía hace unos minutos atrás, vivimos en un mundo hiperconectado, que además la gratificación, o nuestras acciones son cada vez más baratas, ¿qué significa? Que nosotros estamos en las redes sociales, y que por ejemplo, cuando nos vinculamos en las redes sociales, recibimos estímulos totalmente gratuitos, y totalmente baratos, por ejemplo, un like, o un me gusta, un comentario, son totalmente cosas baratas, fáciles, y lo mismo cuando nos conectamos con Netflix, Amazon, o cualquier espacio, eso es primero poder distinguirlo, y además, siguiendo con lo que genera, que libera muchísimos químicos que nos atraen, es tener en cuenta eso, que nos están generando ciertas adicciones, entre paréntesis, el dueño de Netflix, en su momento dijo que le quería ganar al sueño, y seguramente todos dormimos menos, a partir de Netflix, o Spotify, y otras redes, así que tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta que nos está generando adicciones, por lo tanto, tenemos que buscar estrategias, yo por ejemplo, para estar más tranquilo, y para dedicarle más tiempo a mis pausas, cuando estoy trabajando, lo que hice es, generar ciertas cosas, que me generen más desgaste, por ejemplo, visitar Instagram, entonces yo, no lo llevo a mostrar, porque justo está la pantalla difuminada, pero por ejemplo, la aplicación mía de Instagram, está dentro de una carpeta, y además le puse la verificación en dos pasos, y esto lo que hace es, generarme más cansancio, en por ejemplo, visitar, acceder a ella, claro, buena técnica, te digo que la voy a tomar como propia, si me la autorizas. Yo la que hago, que para mí es clave, para el tema de la alimentación, es no tener cosas, también, para mí esa es la clave, porque lamentablemente, si hay chocolate, voy a comer, si hay cerveza, me la voy a tomar, y no es que me voy a tomar una cerveza, si hay tres, me tomo las tres, entonces, cuando quiero, de alguna manera, cuidarme, o digo, no desbandarme, trato de no tener, es un clásico, Machi, no sé si querés preguntar algo, ahí que estás disfrutando, en el placer absoluto. Le quería preguntar a Diego, no sé si con su experiencia, que seguramente, trabajó con adolescentes, porque los adolescentes, en el momento de la competencia, los viernes salimos, los sábados salimos, el domingo, cómo llegamos, y hay veces, cuando uno va a ver, esos partidos, decir, pero este, la frase, no que decimos, este es tu de joda, que no puede levantar las piernas, que, cómo se, se abarca ese tema. Es muy buena también la pregunta, Marcelo, es complejo, porque, yo, estuve, hace poco, en equipos, donde, jóvenes, adultos, ya ni siquiera adolescentes, puedo agregar, pero, entraría dentro de lo que es la adolescencia, el tema que, ya, por ejemplo, en el fútbol, alguien que tiene 21, ya casi es adulto, cambian las edades, y, y puede llegar a suceder muchísimo, de que lleguen deportistas, profesionales, pagos, con olor a alcohol, y habiendo, bueno, hay casos, en el mundo del deporte, donde llegan con mucho olor a alcohol, donde se sabe que durmieron poco, y ahí, hay, hay ciertos límites, ahí, por ejemplo, un acompañamiento, es bueno, ver qué le pasa, cómo está, después se puede trabajar, si el, si, yo, por ejemplo, estoy trabajando dentro de una institución, ver si hay otro aparato de acompañamiento, llámese, por ejemplo, psicólogo, psicopedagogos, o, trabajadores sociales, que también interfieren, y ahí es un buen respaldo, para poder acompañar, a ver qué es lo que sucede, muchos deportistas, suele suceder, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, que no es lo mismo en el volei, que, de repente, están jugando la reserva, y sin un precontrato, no llegan a las comidas básicas, pero sí llegan a tomar alcohol, entonces, hay un acompañamiento todavía, mucho más profundo, eso por un lado, entonces, ahí, lo que se trata de trabajar es, generalmente, desde distintas partes, mismo desde el técnico, también generando herramientas, ver cómo el técnico puede, trabajar de forma particular, y no grupal, para no exponer a esa persona, que está ante una dificultad, y después, lo que puede llegar a suceder, es que haya algún deportista, en el pasado jugador de hockey, que, el fin, era la capitana, y el fin de semana, descansaba poco, para decirlo de alguna forma, bastante amorosa, y, y ahí lo que tratamos de trabajar, es con el técnico, para ver cómo podía reemplazar a esa capitana, porque cuando el capitán, sale el fin de semana, el resto de los jugadores, y de las jugadoras, que dice, si sale el capitán, y además es un líder, y está garantizado como líder, lo también salgo. Completamente de acuerdo. Diego, mira, acá, más que un aparato de acompañamiento, tenemos un aparato, que necesita acompañamiento, que por cuestiones de confidencialidad, no vamos a dar su nombre, que en este momento, me está mirando, así que en cualquier momento, te vamos a contactar, para enviarte a este aparato, pero, bueno, la verdad que es un placer, tenerte en este espacio, da para seguir hablando, largo y tendido, se nos va el programa, pero queda hecha la invitación, para cualquier otro momento, y continuar desarrollando, alguna otra temática, ¿cómo lo ves? Excelente, 100% Valeria, Marcelo y Fernando, gracias por el espacio, y cuando quieran, me escriben, y volvemos a hablar. Por favor, comentale a los oyentes, en dónde te pueden seguir, en redes, o cómo te pueden contactar. Perfecto, estoy en Instagram y LinkedIn, pero la que más uso, es Instagram, que es diego.learner.coach, ese es el Instagram que utilizo. Perfecto, bueno, queda hecha la invitación, para todos entonces, Diego, muchísimas gracias, buena tarde para vos. Gracias. Buenas semanas. Bueno, así pasaba Diego Lerner. Interesante, lo tenía como contacto en LinkedIn, mirá, hay veces uno no se da cuenta, pero bueno, como vos sos una gran productora, entre otras tantas cosas. Gran productora, gran conductor, gran operadora, y tenemos a un gran hombre de vacaciones del otro lado. Sí, qué hijo de... Machi, escúchame, vamos a poner un poquito de música, y te propongo que te reacomodes, y nos muestres un poquito del lugar paradisíaco en el que estás, ¿cómo lo ves? Dale, ponemos un poco de música, y vuelvo con otra imagen. Dale, este tema musical va dedicado de parte de Mika para vos. Ahora volvemos. Ahí que tú. salió a janguiar con las nubes, y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón, o en Manatee. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción, hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones, con muchas sorbetas y canciones, un shot por las buenas amistades, y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito, ya no pido más deseo, tengo todo lo que necesito. Y si el día se pone feo, a veces pienso tanto, que me olvido de dar gracias cuando me levanto, a veces pienso tanto, que me olvido de pensar en mí, que me olvido hasta dormir, así que no se sustituye, desaparezco, un rato bien lejos, yo me lo merezco, no me hablan de trabajo, no me hablan de escuela, que ya subí el ancho y abrí la vela, puedo ver el paraíso llegando y sabéla. Bueno, continuamos en tiempos de coaching fair, te digo que verlo a Machi en ese paisaje, y con ese trago en la mano, que no sé si es una bebida cola, a mí me dieron ganas de vivir un viaje gastronómico por Italia, de norte a sur, que es Punta Cana, ni Punta Cana, así que te invito esta noche a la fernetería, vos también, Vika, estás invitada. Vamos a disfrutar de un espacio de reunión, exquisitos platos, y la mejor coctelería. Vamos a ir al local de Bellas Artes, Figueroa Alcorta, 2250, y después también está el local de Palermo Sojo, para aquellos que estén por la zona, Serrano 1349. Pero bueno, ya lo estamos viendo a Machi, ya estamos viendo a nuestra próxima invitada, que es un placer para nosotros tenerla en este espacio nuevamente, Alvesia Trigo. La vamos a incorporar, y la vamos a sumar a esta recorrida que está haciendo nuestro querido colega ahí en Punta Cana. Alvesia, Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Valeria, Fernando, ¿cómo andan? Hola, Alvesia. Machi, que está del otro lado. Y Machi, que está del otro lado, y que está de vacaciones, descansando, y estaría buenísimo que le des, este, desde tu experiencia, algún consejo para que pueda aprovechar a full este descanso tan merecido. Y bueno, tiene que estar con todos los sentidos abiertos, Machi, tenés que estar con todo abierto para perseguir esa maravilla, y embeberte, absorberlo, dejarte llevar por esa maravilla. Bueno, que no... Alvesia, la primera pregunta que te voy a hacer para entrar en tema es, cuando volvemos a la Argentina, por lo general escuchamos a los familiares, amigos, ya estuve dos días y se me fue todo lo que... ¿Cuánto es el tiempo? Clásico. Que estuviste bien, buena pregunta. Y bueno, uno trata, viste, de guardarlo así herméticamente en alguna parte de tu corazón y de tu mente, pero uno vuelve de nuevo a las preocupaciones que tiene este hermoso país, pero que nos tiene en jaque todo el tiempo. O sea, en Argentina no te podés aburrir, jamás. Claramente, claramente. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos hablando con Alvesia Trigo, ella es psicóloga clínica, escritora, conferencista, y así como vos decías que en Argentina no te podés aburrir, a raíz de todas las cosas que pasan, hablábamos con Fer el programa pasado acerca de lo que sucedía en materia política, bueno, con Cristina, después... Se empeoró la situación. Se empeoró todo. Se empeoró todo. Claramente, sí, empeoró la situación, ahí Alvesia, obviamente vos como todos los argentinos estarás al tanto del intento de magnicidio, que fue algo que a todos nos impactó muchísimo. Y ahí la pregunta que veníamos justo hablando con Vale hoy, tiene que ver, saliendo un poco quizás del tema del descanso, de por qué hay mucha gente que no cree que esto haya sido un intento de magnicidio y que lo pongan en duda. ¿A qué atribuís eso? Porque la palabra en la Argentina de los políticos, está y las acciones están muy devaluadas. O sea, es difícil creer cuando miente, miente que algo queda. ¿Te acordás de esa frase? Miente, miente que algo queda. Sí. A mí me parece que estamos sufriendo ya desde hace muchos años algo que se llama no ser fiel ni a la ley, ni a la constitución, ni a la palabra empeñada. Y cada uno tiene un relato distinto, con lo cual a veces te volvés medio loco, ¿viste? Porque la mitad dice una cosa, la mitad dice otra. Entonces, yo creo que mucha gente, esto pasó en las redes, mucha gente descreía del episodio, pensaban que eso o no era cierto, o había sido preparado, o había sido armado. lo cual es preocupante, les aseguro que es muy preocupante, porque esto me hace acordar mucho, yo lo estuve pensando, el tema de las vallas. Entonces, cada uno de la valla tenía una interpretación. Unos decían que era protectora, y los otros decían que era como una manera de secuestro, ¿no? De no permitirle a la persona que se maneje libremente. Fíjense, uno tiene dos interpretaciones del mismo elemento. El mismo elemento se divide en dos aguas totalmente distintas. Entonces, va a depender de la confianza que uno tenga en sus autoridades, para poder decidir si realmente es protectora, o todo lo contrario. Es una valla realmente que dejaría a la persona medio como secuestrada. Entonces, ¿dónde es que nos tenemos que empezar a apoyar? ¿En qué nos pasa como sociedad? Que realmente estamos muchas veces con esto que se llama la paranoia, a la defensiva, no le creemos a nadie, pensamos que todo es una gran puesta en escena. Y eso realmente es muy peligroso, es muy peligroso. Porque entonces uno siente que como país, no tenemos instituciones claras, que nos hablen con claridad, que nos ayuden a estar tranquilos. Por eso aparece la violencia, el enojo, la irritabilidad, porque no hay predecibilidad, nada se puede predecir, todo es incertidumbre. ¿A quién le creemos? Dice la gente, ¿no? Entonces a mí me parece gravísimo que en un país no haya instituciones con personas y gobernantes claros. Hablo de un lado y del otro, no estoy hablando de un solo grupo, estoy hablando en general. Y les voy a decir algo más, y a lo mejor les duela un poco, pero no me refiero a ustedes en particular, pero también hay muchos periodistas que realmente, ¿cómo se dice? Cuando fogonean determinada frase o determinada idea, cuando empiezan a instalar la grieta, el odio, la persecución, estamos en problemas. Porque quiere decir que no somos capaces de confiar, de escuchar, de tener lugares donde podamos plantear nuestras ideas, que sean diferentes, no podemos de alguna manera, ¿dónde se enriquece un país y una sociedad? En el intercambio de opuestos. Ahí uno se enriquece, porque uno va a tener una mirada, el otro va a tener la otra, y se puede llegar a un acuerdo. Nuestro país está en ese sentido, yo diría totalmente enloquecida, las autoridades todas, y muchos periodistas también, fogonean todo el tiempo. Porque a mí me parece que levantar la voz, gritar, insultar, maltratar, entonces, ¿dónde está la justicia? Si pensamos que la justicia tiene que ser lo que, de alguna manera, el rumbo hacia donde tenemos que ir. Si no estamos perdidos, es como en una familia, si el padre y la madre enloquecen, entonces los niños no saben para dónde ir, y terminan lastimándose entre ellos, gritando, discutiendo. Es una cosa pequeña una familia, pero un país también es una gran familia, son muchas instituciones, hay muchas estructuras, y a mí me parece que si todos, absolutamente todos, no empiezan a mirar para adentro, ¿qué están diciendo? ¿Que de alguna manera, estamos cada vez armando más el agujero, para hundirnos todos? Acá yo creo que los que tienen más palabra, o tienen más micrófono, son los que tendrían que o ir al psicólogo, les aseguro, o pensar realmente qué les pasa, que no pueden tranquilizarse. Yo no sé qué se está poniendo en juego, en este momento, en la Argentina, pero parecería ser que nadie se puede tranquilizar, todos quieren el poder, todos quieren, de alguna manera, pelean por el sillón, ¿por qué pelean? Cuando la sociedad está pobre, los chicos no van a la escuela, hay que armar merenderos, porque los papás no pueden alimentar a sus hijos, faltan fuentes de trabajo, entonces me parece que tenemos tantas urgencias, como parece a mezquindad, ¿no es cierto? De decir, lo que yo digo es lo que vale, creo que hay una incompetencia total e irresponsabilidad, de no poder escuchar ideas opuestas, y aceptarlas, sino que yo tengo la razón, se llaman certezas locas, así se llama en psicología, son certezas de personas muy desquiciadas, que son incapaces del intercambio, y les aseguro, les agradezco un montón que me den este espacio, porque realmente la ciudadanía tiene que empezar a preguntarse, ¿qué granito de arena pongo yo, para poder tranquilizar, para poder de alguna manera, no hablar de los haters, o el odio, puede ser que algo no me guste, pero no significa eso matar al contrincante, eso es impensado, y ahí sí que estamos en un grave problema, de deterioro mental, social, les aseguro. Elbecia, ahí justamente con lo que vos planteabas, ¿cómo crees que todos estos hechos, que vos denominaste fogoneados, por los medios de comunicación, y quizás también desde la política, están influyendo en la sociedad en general, que hacen que lleven, por ejemplo, a un pasajero que lo golpea al colectivero, no sé, la violencia que se ve, desde en una salida de una escuela, entre chicos peleándose, o los padres peleándose, a estas cuestiones que son noticias todos los días. Y porque yo hablé recién de lo que es la intranquilidad y la incertidumbre, Fernando, y esto me gustaría chequearlo con tu audiencia, cuando no hay una estabilidad, si vos, si yo hablo con ustedes, y ustedes me escuchan, es porque están creyendo, o les interesa mi mirada y mi opinión, ¿no es cierto? ¿Podrán disentir o no? No importa, eso lo podemos ir viendo, pero hay confianza en el otro, cuando un pasajero se descarga de tal manera, tenemos que pensar que es una persona, no la conocemos, no sabemos, pero debe estar tan desesperada, que necesita subir, no tendrá el dinero, realmente estará, porque estamos hablando de situaciones límites, cuando la persona realmente puede ser que no le esté pasando bien, ¿cuántos hogares hay en este momento que no lo están pasando bien? Entonces, cuando uno no lo pasa bien, rápidamente el termómetro aumenta, ¿no es cierto? Se llena la cubeta, la cubeta explota, ¿pero por qué explota? Por la angustia, por la desesperación, por la incertidumbre, por esa inestabilidad que se siente, esa sensación de impotencia, que te lleva a estar tan cargado emocionalmente, que descargas, y descargas en cualquier lugar, le pegó al pobre señor colectivero, que tiene una orden, la orden es que no lo puede dejar subir, los pasajeros tardaron en intervenir, porque yo vi el video, tardaron mucho en intervenir los pasajeros, entonces, ¿qué culpa tiene el colectivero? Y seguramente, seguramente ese pobre colectivero, tiene los mismos problemas a diario, que seguramente tenga a este pasajero, que se violentó por esto, seguramente no le alcance la plata, tiene que estar en medio del tránsito, que es absolutamente un caos, vive en Argentina, con lo cual estamos todos al corriente de lo que vive también, ¿no? Un poco esto de, ¿qué nos pasa con empatizar con el otro? ¿Qué está pasando que no lo estamos logrando? Muy buena, muy buena la palabra empatizar, porque yo la tenía también en la cabeza, esa palabra, gracias por traerla, Valeria. ¿Qué nos pasa que no podemos empatizar? Y no podemos empatizar porque cada uno está mirando lo que le está pasando a él, o sea, es difícil empatizar con otro cuando no tengo nada para dar, cuando no tengo nada para compartir, ¿entendés? Porque estoy pobre, pero pobre de ideas emocionalmente, con mucha bronca, entonces, lo que me parece, primero, esto pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, yo acabo de venir de Catamarca, yo fui a Catamarca, no estoy en Europa, fui a Catamarca. Y en Dominicana, decíle, así, ahí está. bueno, en Dominicana, perdón, y la verdad que la gente no vive así como vivimos nosotros, es una paz, una tranquilidad, la gente tiene otro ritmo, deja las puertas abiertas, es otro tipo de sociedad, es otro tipo de grupo, es otro tipo de sensibilidad, y vos sabés que me pasó algo curioso, porque hablando con las personas que me llevaban en los distintos lugares que íbamos, me decían todo lo mismo, no creemos en nada, esto mismo que empezaste vos, Fernando, no creemos en nada, nadie cree en nada, no le cree al gobernador, no le cree a la autoridad, no cree, la gente está descreída, y lo peor que le puede pasar a una sociedad, es eso, no tener confianza para poder creer, porque los que están al frente manejando las cosas, no son potablemente creíbles, la gente no les cree, no son transparentes, uno dice, bueno, a esta persona le creo lo que dice, porque es estudiosa, porque es objetiva, porque no es descontrolado, tenemos muchos personajes, no voy a dar nombres, pero de personas que se descontrolan y gritan, como si gritando la letra fuera a entrarle al otro, grispa todo el tiempo, pero no hay modulación de voz, no hay ideas, no hay ideas periodistas, no hay ideas, están faltando ideas, ideas constructivas, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere la fácil, todo el mundo quiere la fácil, nadie quiere ponerse a trabajar, armar realmente un proyecto en serio, hacer lo que ese proyecto aparezca, y tenga un curso, para que de alguna manera, salga, o sea, se pueda aprobar, pensemos el cuidado, mira, yo aprendí algo, este año estuve en Calafate, y una de las guías, Sabrina, me decía que, hay que conocer para cuidar, y yo creo que tenemos que empezar a conocer, a conocer a nuestra gente, cómo cuidarla, qué necesidades tiene, qué persona dentro de los gobiernos, se ha puesto a pensar en la gente, piénsenlo, qué me dicen a mí los chicos, a nadie le importa, nosotros como ciudadanos, los adolescentes, están totalmente descreídos, nadie le creemos, entonces, ¿por qué se van los adolescentes del país? porque saben que acá no se cumple la ley, ustedes van a Estados Unidos, tengo muchos pacientes de Estados Unidos, que son colombianos, mexicanos, etcétera, ahí la ley se cumple a rajatabla, tienen sus impuestos, tienen su dinero, pero la ley se cumple, y que las hace las paga, acá no existe en Argentina el que las hace las paga, porque nunca se puede llegar a poder juzgar a alguien, y que realmente cumpla con su condena, entonces, sí, ahí lo tenemos a Machi, que quiere, está levantando la mano Machi, 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 te llevo, te llevo este, al terreno de, no de los que no creen nada, sino al contrario, a los que no solo que creen en una persona, sino que hasta la idealizan, esa persona, la pregunta mía es, con tu mirada, ¿no?, de la psicología, eso va por el camino de patología, porque he escuchado, ¿no?, en estos tiempos a un periodista decirle, pero si vos la ves robando, yo la voto igual, pero si se compra, yo la voto igual, o sea, no interesa nada, es tanto el ideal, ¿no?, que ponen sobre una persona que se desprende, como si se desprenderían de su ser, para vivir con el otro ser, una cosa, por eso, me gustaría hacer tu mirada, ¿no? Está muy buena tu pregunta, la verdad, es un equipazo el de ustedes, eso se llama desmentida, ¿qué significa desmentida?, que tenés una realidad muy grande, pero no la vas a ver, ahora, ¿por qué no la vas a ver?, porque los mecanismos internos, te llevan a que por algún motivo, algún motivo, vos has, como vos decís, has idealizado a esa persona, realmente, la has puesto en un pedestal, y en algún momento, esa persona hizo algo por vos, aunque sea en el pasado, y ya sabemos, cuando hablamos del pasado, de qué pasado estamos hablando, no es necesario felicitarlo, entonces, se quedan con esa experiencia, yo vivía bien, hace 50 años atrás, ¿verdad?, estos son los continuadores, entonces, yo sigo adelante, y no pueden ver la realidad, ¿por qué no la pueden ver la realidad?, porque tienen que tener adentro, un espacio construido, como de escaparse de la realidad, la realidad es tan dura, tan dura, que no tienen equipo, para tener juicio crítico, ¿entendés?, entonces, necesitan una especie de espacio, espacio interno, que solamente les devuelva la esperanza, aunque sea mentirosa la esperanza, no importa, no vengas a mí a plantearme esa realidad, porque mi equipo emocional, no toleraría ver lo que me estás diciendo, porque entonces, yo, ¿a quién, a quién, ¿con quién me quedo?, si no hay nadie, ¿entendés?, se siguen guardando como un reducto de vida, de vida, vital, aunque sea mentiroso, pero no lo pueden ver, porque no tienen resto, porque están tan destruidos por dentro, por las mentiras, por los engaños, por las chicanas, por las estafas, por todo lo que es fraudulento, han sido tan engañados a lo largo de toda la vida, la verdad que había que estudiar mucho mejor la historia argentina, no se la estudia de verdad, porque hubo muchos difíciles, que han hecho estragos en Argentina, te dan la dádiva, pero después no te dan el trabajo que necesitas para seguir creciendo, entonces esas personas, imposible de que puedan ver una realidad tan dura, porque no tienen con qué, porque se desmoronan, no podrían seguir andando por la vida, sino tienen eso que sería como una alucinación o un delirio, delirio no, es una alucinación. Tenemos que ir cerrando, te queríamos agradecer por tu participación, y como siempre, vas a seguir siendo invitada a nuestro programa como consulta. Bueno, muchas gracias, y ojalá que la audiencia pudiéramos hacer estas cosas interactivas, para ver un poco también qué les está pasando en esta época, si pueden creer a alguien, y si se ponen a estudiar, yo creo que los argentinos tenemos que estudiar leyes, la constitución, para saber cuándo nos hablan, de qué nos están hablando. Completamente de acuerdo. Porque a veces no sabemos a quién escuchar, ¿verdad? Así que yo invito, así como está la constitución para los niños, en un programa de radio que yo tenía, que ganó un premio, el negrito Manuel, estudiábamos la constitución con los chicos, para saber cómo tenían que hacer para poder estar bien, y defendiéndose de lo que fuera. No conocer. Acuérdense, si no conozco, no puedo cuidar, ni cuidarme. Gracias, Embecia. Mil gracias, mil gracias. No, gracias, seguir disfrutando ahí en Punta Cana, no sé dónde está. Sí, sí, en Punta Cana, ahí lo tenemos. Seguir con las palmeras, y el lindo mar, y los pececitos. Gracias, Valeria, gracias, Fernando. De nada. Embecia, un beso grande. Bueno, Machi, ¿cómo viene todo por ahí? ¿Cómo sigue la jornada de placer, por decirlo de alguna manera? Claro, ¿cómo cerrás el día? Una hora menos. Una hora menos, son las cinco, no, seis menos diez de la tarde. Son seis menos diez de la tarde, le voy a mostrar cómo se irían. A ver, dame una imagen, dame una imagen de palmera. ¿Te animás a invertir la cámara? ¿Te animás a invertir la cámara y dar imagen del lugar? Que acá Mica te lo va a musicalizar con un temazo de Tini. A ver, a ver, a ver. Acá está, acá está, acá está toda la gente. Mirá, mirá eso, Fer, qué lindo. En vivo por Argentina. A ver si alguien manda un saludo a los que nos quedamos acá, mirando por TV. Es un crack, Machi. Machi, a ver, anda a la barra y pedite un trago. A ver, ¿qué te hacen? ¿Qué trago te tomás? ¿Qué te gustaría tomar? Y no sé, a mí me encantaría tomarme un margarita en este momento. Trae de todo, Machi, no sé, yo voy con una piña colada. Dale, pedite una piña colada y cerramos con el brindis el programa del día de hoy. Mica está ahí con una servilletita, se está baveando, se está secando, quiere ver la piña colada. Ahí no te escuchamos el audio, Machi. Habilitalo. Ahí estoy, ahí está preparando la señorita una piña colada para despedirnos. Mostrá, mostrá cómo la prepara. A ver, enfoca, enfoca cómo la arman. Ahí está. Lo que me parece es que tenemos un cachitín de delay por eso. A ver, ahora. Ahí está, ahí está, ahí lo está haciendo. Tenemos un minuto, mirá, acá le está poniendo. sí. Mica, ¿tenemos un minutito? Sí, perfecto. A ver, ahí se está preparando. Bueno, ahí nos estamos despidiendo. Qué rica la cerveza presidente allá de Dominicana, muy buena. Impresionante. Vale, y Mica, un beso grande desde acá. Los quiero mucho. Y nos veremos el martes que viene, en tiempo de coaching. Bueno, el martes te esperamos y espero que nos vuelvas a sorprender, ¿no? Sí, sí, estaremos en otro lado el martes que viene. Dale, el martes te convocamos. Beso enorme y a disfrutar. Salud, salud amigo. Saludos a la familia. chau, chau, gracias. Se nos fue, Machi. Gran imagen despedida. Gran imagen despedida. Sí, está bueno despedirse así, con una alegría y una sonrisa. Muy lindo, muy lindo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Vamos para la fernetería a brindar nosotros también. Algo vamos a tener que tomar. No podemos ser menos. Algo vamos a tomar, algo rico. Algún rico cóctel. Así que bueno, nos reencontramos el martes que viene, 6 de la tarde, amigo. Si Dios quiere, como dice mi abuela. Dios mediante. Chau, chicos, hasta la semana que viene. Gracias, Mica. Mica. Tiki, Tiki, Tikita. Todo lo que me das. Dime tú qué vamos a hacer. Dime que tú no te vas. Te gusta porque sabes que te quiero, que no es ser vos pasajero, porque es magia que sientes y no se ve. Me gusta como dices que me quieres, cuando dices que me quieres, y yo todas las noches te lo diré. Me gusta que peleemos para hacer las paces. A mí me gusta todo lo que tú me haces Me gusta darte celos pero acéptalo Que aunque me miren otro yo te quiero a vos Me gusta que peleamos para hacer las paces A mí me gusta todo lo que tú me haces Me gusta darte celos pero acéptalo Que aunque me miren otro yo te quiero a vos Vámonos pa' la playa, tú solito conmigo Nadie más sabrá ni dónde está ni dónde estoy Sígueme donde vaya, donde no hay testigos Nadie más sabrá lo que me da, lo que te doy Vámonos pa' la playa, tú solito conmigo Nadie más sabrá ni dónde está ni dónde estoy Sígueme donde vaya, donde no hay testigos Nadie más sabrá lo que me da, lo que te doy Tiki, 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 ta Todo lo de eso que me das Dime tú que vamos a hacer Dime que tú no te vas Tiki, 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 tiki Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta